buenas tardes mi gente bienvenidos a otro episodio de boxeo al garete estamos aquí como ustedes saben siempre activado y pues nada corillo como muchos ya ustedes saben se acaba de anunciar que su reba tía acaba de firmar con match room una noticia bien bien interesante y pues quería tomar un momentito para hacer este videito para pues básicamente hablar qué significa esto para matías y el futuro se está diciendo de que matías está mirando a hacer una defensa para este verano se está hablando de que quiera hacerla en pr en puerto rico so oponente todavía no se sabe puede ser que sea uno un soft o ponen algo para lucir bien contra con el público o quien sabe más que puede ser que traiga alguien bueno para la mesa para subir matías no obviamente matrim trae mucho a la mesa en cuestión de las 140 libras sabemos que ridges progress todavía le queda una pelea con match room y lo más probable él va a querer pues volver a ring él dijo que él estaba interesado en volverse campeón de nuevo eso esa es una posibilidad para matías también se también se acaba de firmar una pelea entre josh taylor y este y ya cátedra el ganador de esa pelea fácilmente puede ser un oponente para subir matías en el futuro y pues como te digo también matrim pues tiene la habilidad de negociar con golden boy promotions ya que pues tú los dos comparten este la misma emisora para decirlo de esa manera este ato son eso eso también abre las puertas para posibles peleas de los boxeadores que tienen allá en las 140 libras no sabemos que también está deben genia y aunque de me genia está ocupado en abrir con raven garcía pero obviamente al final del año está más que disponible eso también sería una gran pelea para subir el show esto mi gente le abre las puertas bien cabrón a subir matías el contrato por la noticia pues dice que es un multi dios o obviamente más de una pelea van a ser lo más probable de dos o tres peleas que subir pues está garantizada tener con con match room y sabemos que pues la primera lo más probable se va a dar en puerto rico en pf algo que pues para mí va a ser genial la gente de puerto rico sabemos que va a apoyar va a llenar ese estadio va a mostrar su apoyo a su bien matías y esperemos que sea un buen oponente para que la gente pues tenga una muy buena pelea aunque sabemos que con su bien matías no no hay mala pelea porque él siempre hace todo y no todas las peleas de son entretenidas son nada corrido esto es lo que hay esta la información que yo quería compartir con ustedes déjenme saber lo que ustedes opinan corrido deben saber ahí en los comentarios del enlace suscribirse y ya ustedes saben papi sigan el carrete y este tiene con las nalgas haciendo gárgaras porque se trata de un video diciendo que usted es un mamabicho